Estaba con el Enno Herrera, le dice, Mister, si meto dos goles, me voy a la ducha. Y el mister le dijo, bueno, ¿qué va a decir? Tú hazme dos goles y después ya veremos. Y en un momento determinado estábamos jugando y estábamos jugando 10. Se había salido del campo, había metido dos goles y se había ido al campo. Y claro, lo volvimos a meter al campo, ¿no?